disculpe el estadio en donde es que está mire agarra por allá y me vine aquí hay otra porque andaba algo perdido le vine a preguntar a la gente pero usted sabrá para dónde tengo que irme a para allá el escupe el estadio en donde es que está a la frontera pues el estadio donde es que estamos bueno disculpe fíjese quedando perdido hacia dónde está el estadio o la aduana si es sí donde es que está disculpe fíjese quedando perdido en donde es que está la muni y una pregunta el estadio en donde está una pregunta la municipalidad en donde es que está perdón el estadio el estadio en donde es que está un saludo a d y y a ¡Gracias!